Si estuvierais solos en un parque acuático, ¿en qué os montaríais? ¿Qué haríais? Yo, en el vídeo de hoy, os voy a demostrar que se puede hacer cualquier cosa siempre y cuando estés solo. Si queréis cumplir algún día este sueño, simplemente tenéis que dejar un like y suscribiros para que traiga a uno de vosotros a este parque acuático sin que nadie se entere. En este parque acuático podemos encontrar grandes toboganes, tirolinas, piscinas y de todo. E incluso animales, también vimos algún flamenco y un león marino. Pero chicos, lo más importante es intentar que no nos pillen, porque ya que si nos pillan, aparte de echarnos una bronca monumental y echarnos del parque, podrían llamar a la policía y eso nos podría traer serios problemas. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. Y vale, chicos, ya estamos por aquí por el parque, entonces no sé cómo vamos a entrar. Según el calvo hay una manera de entrar, ahora mismo no hay absolutamente nadie, porque el parque está totalmente cerrado. Como podéis ver por ahí, la cola está vacía y dentro del parque no hay nadie. Vale, calvo, ¿tú crees que podemos entrar? Tú dijiste ayer que había una manera de entrar al parque. Hay siempre una manera de entrar al parque y si no es fácil, será difícil, pero vamos a entrar igual, así que nos da igual. A ver, yo creo que lo de colarse se nos va a resistir un poco, porque está todo cerradísimo. Como podéis ver, chicos, está el parque totalmente desierto. No hay vigilantes, no hay socorristas, ni hay absolutamente nada. Pero lo que sí que hay es una alarma, o sea, si literalmente intentamos entrar por las barreras, va a saltar una maldita alarma. Así que, calvo, tú fuiste el que dijiste que vinieramos aquí. Como me hagas perder el tiempo, me voy a enfadar mucho, porque son literalmente las 7 de la mañana. Bueno, pues vamos a entrarnos y no me decrees. Vamos, 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 vamos. A ver. Los barrotes no, calvo, que puedes saltar la alarma, para, para. Bueno, hay una posibilidad. No, que no hay ningún tipo de posibilidad, calvo. Sí, por aquí pasamos como gelatina. Sí, ¿cómo vamos a pasar? Somos gelatina. Vale, y una pregunta que tengo. ¿Qué haríais vosotros si conseguís entrar a un parque acuático totalmente solos? ¿Cuál es el primer sitio donde iríais? Yo, sinceramente, iría al tobogán más tocho, que si conseguimos entrar a hacer al calvo es lo que voy a hacer personalmente. Así que es una auténtica locura si esto sale bien, chicos. Si no sale bien, pues bueno, desearnos suerte. Así que nada. A ver, calvo, ¿qué quieres? ¿Pagar la entrada? ¿A quién se la pago, si no hay ni Dios? ¿Hola? Hola. No hay ni Dios. Vamos a entrar. Vale, chicos, ya hemos conseguido entrar a este parque totalmente vacío. El calvo ha conseguido abrir la puerta. Vamos. Corre, 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 corre. Vamos a escondernos aquí, calvo. ¿Me tienes que explicar cómo literalmente has conseguido abrir esa puerta? El calvo se conocía a este parque. A lo mejor venía aquí a beber agua. Bueno, es que a veces me gusta mucho porque tiene unos toboganes muy grandes. Pero, calvo. Y me vengo a dormir a veces por la noche. ¿Cómo que te vienes a dormir aquí? Y dejé la puerta abierta. Se estaba troleando con lo de antes de la taquilla. ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura! Ya sabéis, queda poco para que veáis el 24 horas nocturnas con el calvo. Y el calvo hace cosas así. Se mete en parques acuáticos por las noches. Tenemos el parque totalmente para nosotros. Y mirad, ahí hay unos animales. ¿Qué son esos? ¡Flamencos! Bro, qué locura, tío. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ir al tobogán más tocho corriendo antes de que nos pillen los seguratas y nos echen del parque. Desearnos suerte, chicos, en la aventura en este parque totalmente desierto y para nosotros. Mirad, como podéis observar, está todo el parque vacío. Y aquí hay unos toboganes increíbles. Ahí tenemos a Arte y al calvo esperando. El maldito tobogán andando, yo creo que es una auténtica locura. Y eso lo podréis ver en el vídeo de Arta. Así que en el mío lo que vamos a hacer es hacer una locura en el tobogán más tocho de aquí que se llama Boomerang, que es literalmente como un retrete gigante. Chicos, vamos a proceder. Mirad, es que no hay nadie, tío. Es increíble. Y aquí estamos en la primera atracción, chicos. Mirad, es el tobogán típico de agua azul. Ahí están el calvo y Arta por ahí abajo. Pero el caso es que voy a intentar subirlo. De momento me he subido bastante cuesta. Para que veáis, estamos solos. ¿Quién puede hacer esto en un parque acuático? ¿Quién puede subir por aquí? Pues yo no sé. Porque me voy a tirar y puedo caminar por las pistas donde la gente se desliza tranquilamente. Así que mira, la gente normal lo baja de culo. Yo lo voy a bajar caminando, chicos. Así soy. Así soy. Chicos, vamos a intentar subir las pistas blandas por el medio. Calvo, vamos, tú puedes. Dios, Dios. Vale, estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba. Chicos, el primero que se caiga es un pringao. Vamos, vamos. Mira aquí va el primero. Me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Me caigo! ¡No! ¡No, no, no! Vale. Poco, poco. ¡No! ¡No, no, no! Vale, el único que he hecho yo. ¿Qué es una carrera? Una carrera de la carrera. Literalmente, para demostraros que este parque es nuestro. Voy a subir hacia arriba. Soy Spiderman, como lo dije en otro vídeo. ¿Vale? Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. No, avión. Aquí es imposible. Vais muy lento. ¡Calvo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Dios, Calvo. ¡Calvo! ¡Frente pa' aquí, Calvo. ¡Mío! Por un lado tenemos a Anacarista, carril derecho del Real Madrid. Vamos, 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 vamos. En el segundo puesto tenemos a Calvo. Carril izquierdo del FC Barcelona. ¡Y en medio! ¡El delantero, centro del equipo! ¡Hartel Game! A ver, siéntate. A ver, ¿qué pasa? Siéntate, bro. A ver, ¿cómo se va? A ver, ¿cómo va? A ver. ¿Estás bien? Sí, ¿eh? ¡Venga, Arta! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cabr... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué cabr... ¡Aaah! ¡Es un maldito tramposo este hombre! ¡Nacarista! ¡Tomas! ¡Para ti! ¡Ahí va Nacar contra Calvo! ¡Atención! ¿Quién va ganando? ¡Nacar va primero! ¡Nacar, Nacar, 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 Nacar! ¡Y ahí va el Calvo! ¡Oh, Dios! He ganado el Calvo, ¿eh? He ganado el Calvo. No, no, no. Se ha visto en cámara. Eso es mentira. He ganado el Calvo. ¡Eh, chicos, 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 chicos! Vamos a hacer una carrera ahora mismo 100% legal. Bueno, vamos a hacer la carrera ya, ¿o? Sí, efectivamente, Nacar. Tienes 0 puntos. Incluso te deberíamos de poner menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Así que, chicos. ¡3, 2, 1! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Voy primero, voy primero! ¡Uh! 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 Creo que he ganado yo, ¿eh? En mi vida había tragado tanto. ¡Madre mía! Pero este está guapísimo. ¡Uh! ¡Qué frío el agua, Nacar! ¿Estás preparado? Voy a morir, pero me da igual, porque soy valiente y este tobogán me da miedo, pero en verdad no. Así que que os den a todos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡La cabeza! ¡Sí con la cabeza! ¡Cuidado! Chicos, me acabo de parar. Me acabo de parar. Aviso. Me acabo de parar en el maldito tobogán. ¡Qué pringado, Marta! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Va lentísimo, literalmente! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué frío está! ¡Madre mía, madre mía! ¡La curva, la curva, chicos! ¡La curva, la curva, la curva, la curva, la curva! ¡Hola! Estoy aquí tranquilamente, chicos. ¡Oh, Dios! ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Soy una basura! ¡Soy una basura! ¡No resbalo! ¡No resbalo! ¡Mirad! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Esto es decepcionante! ¡Esto es decepcionante! ¡Tú, chavales! ¡Que yo me quedo atrapado! ¡Ah, ya te he visto! ¡La basta fresquita, eh! ¿Me habéis escuchado o algo? Eh, un poco. Te he visto, de hecho, la curva. ¿Cómo que te has quedado atrapado? Te he escuchado. Pues, literalmente, estaba en el túnel ese y ya está. Y no avanzaba. Lo que pasa es que eres un pringado. ¡Pero qué pringado de qué! ¡Vamos a tirarnos otra vez! ¡Qué pringado de qué, Nacar! ¡Solamente me he quedado atrapado! Ahora te vas a tirar tú por el lila y ya verás que te vas a también a quedar atrapado. Vale, allá voy. ¡Oh, oh, voy rapidísimo! ¡Ah, mi ojete! ¡Ah, mi culo! ¡Me he reventado! ¡Ah, ah, mi culo! ¡Ah, me duele el culo! Chicos, vamos a pegar un tostazo en el culo. ¡Rapidísimo! ¡Voy rapidísimo! ¿Voy rapidísimo? No, chicos, me estoy frenando. Chicos, voy demasiado lento. De hecho, me acabo de quedar atrapado en un maldito túnel y no puedo avanzar. ¡No avanzo! ¡Ayúdenme, por favor, a salir de aquí! ¡Madre mía! ¡Me duele mucho el culo! Estoy flipando, el culo me duele. ¡Ah, he volado! ¡He sentido el verdadero terror! ¡Ah, ah, ah! Chicos, voy a usar la táctica garmota. Levantamos el culo del flotador y así deslizamos como un pez. Pero, ¿veis? Si me pongo sentado, no caigo rápido. Pero, bueno. ¡Qué locura, chicos! Estoy reventado. Chicos, y ahora estamos aquí. Fijaos en un parque para niños en el que vamos a meter al calvo. A ver cómo reacciona. Dice que le encanta, pero nunca se ha metido. Así que, calvo, ves dentro. ¡Vamos contigo! Escúchame, escúchame. Es la primera vez que vengo a este parque y está todo encendido. Así que me lo voy a pasar como un niño. ¡Corre, calvo, corre! Vamos a tirarnos con el calvo por el tobogán amarillo. Dicen que es increíble. ¡Qué pasada, tío! La verdad que ha sido muy guay, pero no vamos a desperdiciar el tiempo aquí. Vamos a ir arriba a la atracción más tocha del parque para tirarnos totalmente solos. Vale, mirad, chicos, para que os creáis que estamos solos en el parque, mirad. Nos hemos puesto aquí en medio de la atracción más tocha de todo el parque. Mirad, no hay absolutamente nadie. Mirad, qué pasada, tío. Esta atracción es muy guapa. Espectacular. Mide más de 12 metros. Es una locura eso. Pero, bueno, lo vamos a enfrentar con todo y acabaremos el vídeo en la mejor atracción de todo el parque. Vale, chicos, y por aquí tenemos lo más tocho del vídeo. ¿Habéis visto cómo he bajado con la GoPro? Mirad, estamos en la maldita atracción más tocha del parque. Mirad, es literalmente un retrete y una u. Y puedo hacer lo que quiera, tío. Soy libre. Como los reyes, tíos. ¿Quién ha conseguido meterse en un parque acuático? Nadie, nadie. Colarse el maldito calvo. Podemos tumbarnos aquí del chill con el calvo. Chileando. Y ser como una caca. Chileando. Vamos, las cacas del maldito parque acuático. Si este vídeo llega a más de 10.000 likes, nos comprometemos todo el equipo a ir a una maldita feria y colarnos 15.000. 15.000 likes y nos colamos en una feria y hacemos lo que queramos dentro de esa feria. Eso me gusta. Vale, pues, chicos, habrá que bajar, ¿no? Vayámonos, vayámonos. Espérate que salga el calvo, que tampoco le quiero dañar. ¡No! ¡Dios! Ya estamos abajo. Mirad, es enorme. Es enorme. Pues, bueno, voy a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya molado mucho. Nos ha costado mucho grabar este vídeo, creerme. Espero que lo apoyéis con un like. Y si queréis más cositas así, dejadlo claro en los comentarios, chicos. Y os quiero un montón. Muchas gracias. Aquí despedimos con el calvo y harta. Y hasta la próxima.